¿Qué mensaje te gustaría darle hoy a los juninenses tras la violada, los incidentes? No, básicamente llamar a que nos demostremos como somos realmente los juninenses siempre, durante todo el año, gente absolutamente pacífica, no violenta. Hemos tenido numerosas marchas y manifestaciones en Junín por reclamos de cuestiones de inseguridad y nunca hemos tenido ni un cesto basura roto, más allá de algún grito o algún gesto de muestra de dolor, nunca hemos llegado a ninguna situación de violencia. Por eso me sorprende terriblemente lo que nos ha sucedido en este fin de semana, me duele terriblemente que nos haya sucedido lo que nos ha sucedido esta semana y esperamos poder reencontrar el cauce de la paz, reitero, de la tranquilidad, que es lo que estamos acostumbrados a vivir y lo que queremos vivir y que aquellos que han pretendido utilizar la violencia para dirimir cuestiones políticas o de inseguridad misma, me parece que no es el camino adecuado, que con esto que se ha pretendido hacer no es como vamos a resolver los problemas ni los juninenses ni los argentinos, por el contrario, creo que los argentinos para resolver estos problemas lo que tenemos que tener es mucha más tolerancia de la que se tiene, mucho más respeto por el otro y sí tener absolutamente la certeza y la tranquilidad, todos los juninenses de que pueden manifestarse y reclamar por cualquier cosa, no solamente por los temas de inseguridad, que por supuesto en ellos, en los temas de inseguridad voy a estar siempre del lado del vecino, aun cuando no comparta las formas o aun cuando hagan imputaciones o cuestiones hacia decisiones políticas, podemos tomarnos otra materia de seguridad, pero el respeto al manifestarse, al dolor frente a un hecho de inseguridad como el que tuvimos el fin de semana, el no poder encontrar respuesta para la familia de Karen, esas cosas siempre nos van a encontrar del lado de la gente. Previo a esta conferencia de prensa tuviste un encuentro con los miembros del gabinete vinculados al área de seguridad, ¿cuál es el cuadro de situación que se vive por estas horas en Junín luego de los episodios de anoche y si existe el temor de que se pudieran repetir? No, en este momento estamos en absoluta tranquilidad y la verdad que durante todo el día, lo que sí hubo hoy a la mañana es una usina de rumores, creo generada también de algunos sectores para generar parte de la inestabilidad que se pretendió generar el fin de semana, esos rumores que no tuvieron ningún asidero porque en ningún momento se pudo verificar la existencia ni de micros que venían de afuera, ni de personas de afuera que estuvieran haciendo en este momento o ajuntándose para hacer algún tipo de incidente, ni personas de Junín agrupándose en ningún barrio, en ningún lugar, así que bueno, entendemos que fue todo parte de una ola de rumores hoy tendiente a generar la misma situación de crisis emocional en los juninenses, de inestabilidad social, política, pero por suerte la situación es de absoluta tranquilidad, de absoluta normalidad, esperemos que siga siendo así, que podamos seguir las próximas jornadas de la misma manera y que podamos por sobre todas las cosas abocarnos al tema central que es encontrar al responsable y al culpable que falta del homicidio de Karen y que se lo pueda llevar a juicio, que es lo más importante de todo para los próximos días. ¿Has recibido en el día de hoy el apoyo de legisladores, senadores y diputados radicales, provinciales, un poco esto es un aliciente hacia vos, hacia tu gestión y hacia tu persona? Sí, he recibido, la verdad que me siento profundamente acompañado por muchísima gente, no solamente por los legisladores radicales, quienes les agradezco que hayan venido en forma personal hasta aquí, y realmente lo valoro. También he recibido llamadas de numerosos dirigentes, no solamente del radicalismo, sino de otros partidos políticos, desde por supuesto Julio Cobos, Ricardo Alfonsín, el presidente del partido Mario Barleta, dirigentes de otro partido, reitero, como Sergio Massa, Francisco de Narváez, he hablado con el propio gobernador, quien también ha manifestado su acompañamiento pleno hacia nosotros, entendiendo por supuesto que también esta es una situación que alcanza al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Así que reitero, he encontrado manifestaciones y muestras de acompañamiento de numerosos dirigentes, pero fundamentalmente he encontrado el acompañamiento de muchos ciudadanos de Junín, que es lo que más me importa y valoro, y de muchos amigos que han estado muy cerca hoy en todo este día, y bueno, todos entendiendo, tratando de buscar explicaciones a la locura que tuvimos que vivir durante dos días, y particularmente las cuatro horas de anoche, que parecía que era tierra de nadie. ¿Crees que hubo infiltrados en los hechos de violencia? Yo no sé si hay infiltrados, lo que sí hay es casualidades notorias de numerosos militantes identificados por gente común, en las cámaras que se vieron, en las imágenes que se vieron por televisión y demás, que son militantes de un partido político, que son en algunos casos miembros de una cooperativa, pero no quiero ni poner nombres ni enmarcarlos en nada porque está trabajando la justicia en ello, no quiero politizar más este tema, lo que sí quiero es que haya responsables porque el daño que se le cometió a Junín ha sido muy grande, no solamente desde el punto de vista patrimonial, que lo es, porque se han roto instituciones públicas como municipios, numerosas dependencias, con un costo altísimo para ser reparadas, el Banco Provincia, Fiscalía, y fundamentalmente comercios, muchos comercios que han sido dañados, entonces nosotros no podemos permanecer callados y con los brazos cruzados, entonces hemos hecho las denuncias correspondientes ante el fiscal general y el fiscal de turno, que es el doctor Chaipur, esperando que haya respuestas en los próximos días y acciones concretas contra estos delincuentes que han destruido muchas cosas de Junín y que han puesto riesgos de vida, porque ayer en el patio del municipio había gente trabajando, que si se hubiese prendido todo eso se hubiese caído y seguramente hubiesen perdido la vida algunas personas, entonces creo que se han puesto en riesgo muchas cosas, muchas más que cosas materiales, vida, si eso no tiene perdón, por lo tanto nosotros no vamos a aflojar un segundo con las denuncias hasta que se identifiquen los responsables materiales de esto, que pueden tener cuestiones políticas detrás o no, tal vez son solo coincidencias. Entre las cuestiones políticas que se hacen, se habla de que los unidenses en esta forma hemos sido rehenes de una diputa de gobierno nacional, gobierno provincial, ¿esto cómo lo ves vos? Todo es posible, digamos, la verdad es que en los tiempos políticos que vivimos la verdad es que la irracionalidad y lo que parece una fábula o parte de una película lamentablemente se dan y estamos viviendo un momento crítico entre el gobierno nacional y el gobierno provincial que es a todas las luces evidente y bueno, puede que se haya buscado un distrito que no fuera gobernado por un dirigente cercano al gobierno nacional para que sucedan las cosas que sucedieron, de paso, bueno, agarramos a Meón y que no le tenemos mucha simpatía porque es radical, es crítico del gobierno y en su momento tomó una posición muy clara respecto de acompañar a Julio Cobos, bueno, son algunas cosas que a algunos por ahí no les ha gustado, pero fundamentalmente lo que nosotros hemos mantenido siempre ha sido el criterio de defender los intereses de Junín y de la comunidad de Junín. Cuando nosotros tomamos una posición en el 2008 no fue porque siguiéramos a Julio Cobos, era porque queríamos que el campo tuviera lo que le correspondía y que no le quitaron lo que le correspondía y después siempre hemos mantenido independencia de criterio porque creemos que nosotros debemos sostener las instituciones con fortaleza, la división de poderes, sostener la república y en eso no voy a cambiar, ni por millones de pesos o por la inseguridad que nos han generado en estos momentos. Yo creo que frente al gobierno nacional hay que dejar de tener miedo frente a algunas actitudes, uno escucha muchas veces empresarios que se quejan por lo bajo, uno escucha muchas veces dirigentes que se quejan por lo bajo, he escuchado numerosos intendentes alineados al frente por la Victoria quejarse pero después no se manifiestan, yo no voy a callarme, voy a decir todo lo que pienso, siempre con respeto y nunca afectando la integridad de las personas pero políticamente voy a discutir todo lo que tenga que discutir y decir todo lo que tenga que discutir todas las veces que sea necesario. ¿Hacés alguna autocrítica con respecto a las políticas de seguridad, a lo que terminó pasando? Yo, ustedes saben que, y particularmente tu diario, en los últimos días ha sido un tema muy recurrente el tema de la inseguridad y yo he manifestado en numerosas oportunidades lo que veníamos haciendo y es claro, si uno agarra el archivo de los propios diarios de ustedes pueden ver en los últimos 90 días numerosas acciones en materia de seguridad que hemos tomado, desde estar con el Ministro Casal reclamando agentes, patrulleros, motos, que se abra la Alcadía para los presos, todas cosas que además se han ido dando, hasta reuniones con el Fiscal General, críticas a la justicia, poner en marcha con Daniel Arroyo un programa destinado a los adolescentes porque vemos una situación crítica con los adolescentes, creo que estamos haciendo todo lo que de nuestro alcance se puede, seguramente que hay más cosas para hacer, lo que me gustaría es que alguien identifique qué es lo que nosotros debemos hacer que no hacemos, porque yo escucho muchas críticas porque no hacemos por la inseguridad, ahora que me digan qué es, hemos puesto cámaras, aumentamos todos los meses, estamos colocando más cámaras, estamos haciendo rutas en todas las avenidas más importantes, pero la verdad es que yo siento que hay un repique de ese, hace falta más ser más por la seguridad y que la intente haga y la verdad hay algunos que están siendo funcionales a una situación política y no realmente planteando cuáles son las cosas de seguridad que tenemos que aportar desde el municipio y que no aportamos. Yo estoy abierto a, nunca soy, he sido un necio y tengo que dar marcha atrás en algo o pedir disculpa a alguien porque no hemos hecho algo, lo hacemos, pero siempre lo hacemos, cada vez que hay un delito el municipio es el primero que le pone al fiscal en la disposición recompensas, no solamente en este caso que hemos aportado sino en todos los anteriores y lo hemos hecho con todas las causas y a veces los fiscales lo toman o no lo toman, es una decisión del fiscal, nosotros no vamos sin imponerle al fiscal que diga tener recompensa, no, es una herramienta más para que el fiscal actúe. Entonces digo, desde nuestra gestión tratamos de hacer todo, puede que falten más cosas, probablemente hagan falta más cosas. Ahora también a veces hace falta para hacer más cosas tener recursos, a mí me gustaría que tuvieran botón antipánico todos los comercios de Junín, todos los ciudadanos de Junín, pero bueno, eso cuesta dinero y nos está costando. Recién este año hemos podido aumentar la tasa de seguridad de manera importante que nos permita tener recursos para publicar por encima de sostener a los patrulleros también estas cosas. Así que, bueno, ahora lo vamos a estar haciendo como ya pensábamos hacerlo, pero digo, esto era una cuestión de recursos, hasta que no lo vamos recabando no lo podemos publicar, ¿no? Berni ha salido a hacer declaraciones y los medios nacionales han tomado una especie de puja entre Mario Meoni y Berni, un intercambio de opiniones. Bueno, y los dichos del Secretario de Seguridad de la Nación, ¿cómo lo tomás? No, yo la verdad que sorprendido, no puedo dejar de estar sorprendido, porque nosotros, y consta en los medios de ustedes, hace 45 días enviamos una nota, que tenemos la carta que enviamos y la recepción, porque por suerte lo mandamos por correo, con carta certificada y tenemos la recepción de la mesa de entrada del Ministerio de Seguridad, porque cada vez que hemos intentado llevar en mano notas, muchas veces no son recepcionadas en el Ministerio. Pero en este caso lo hicimos así para tener la certeza. Hace 45 días yo le mandé una carta a la Ministra Garré solicitando la presencia de la Gendarmería para dar más tranquilidad a los junienses, porque notábamos que la policía estaba desbordada de alguna manera en lo que podía ser. Le pedimos que refuerce la Delegación Junín de Policía Federal, porque estábamos preocupados por la creciente detención de jóvenes con tenencia de marihuana o de cocaína, lo que hace pensar que tiene que haber más situaciones de narcotráfico, porque además estábamos preocupados por las dos muertes que tuvimos en principio de enero entre banditas y demás, que muchos las indicaban como una cuestión vinculada con las drogas. Entonces, la verdad, creemos que la Policía Federal es la que tiene la mayor cantidad de herramientas y capacidad para actuar frente al delito de narcotráfico. Nosotros hace tiempo que le reclamamos al Ministerio de Seguridad estas cuestiones. Y anoche cuando le llamo al Ministro Berni, lo primero que me dice, cuando yo ayer manifiesto esto en los medios de la tarde, que habíamos hecho este reclamo hace 45 días, lo que me dice el Viceministro es, tus declaraciones no ayudan mucho para que te ayudemos. La verdad que me quedé helado, casi que no tuve respuestas. Simplemente intenté explicarle que lo que había dicho era hacerle mención de la carta que había mandado nosotros al Ministerio de Seguridad hace 45 días. Y me dijo, bueno, de todas maneras, no es una jurisdicción que nos corresponda a nosotros, tenés que hablar con masking. Y le dije, bueno, le agradezco, te agradezco Sergio, buenas noches. Y hoy ha hecho declaraciones diciendo que le teníamos que pedir al Ministro de Seguridad para que él le pida al Gobernador y que el Gobernador le pida a la Presidenta el apoyo de envío de fuerzas a Junín. La verdad que me parece una situación burocrática, cuando ustedes también son testigos de los medios locales, que hace, no sé, 60 días fue cuando fue la pelea entre el candidato intendente del Frente por la Victoria y el titular de un gremio, bajaron dos helicópteros con gente de gendarmería a darle respaldo al ex-candidato intendente a fines de diciembre, al ex-candidato a 60 días, al ex-candidato intendente. Entonces, para eso no hubo que hacer trámites, o le pidió al Gobernador que viniera a respaldar al candidato dos helicópteros con gendarmes y los miembros de 678. Bueno, la verdad que no entiendo la lógica de Verne, que nos explique realmente cómo es el funcionamiento de gendarmería y si no puede venir gendarmería, que nos digan, mirá, no tenemos gendarmes, no pueden, no nos interesa, pero no que busquen este tipo de argumentos o cuestiones por el estilo. ¿Cómo ve que hoy el Ministerio de Seguridad anunció la incorporación de 3.000 gendarmes y prefectos en las líneas de ferrocarriles a partir de mañana y durante la próxima semana, digamos, había esa disponibilidad de efectivos que usted pidió hace 45 días? Sí, y nosotros no pedíamos un cuerpo demasiado numeroso, pedíamos 15, porque además, quiero contar que nosotros con la gendarmería venimos haciendo gestiones desde hace mucho tiempo para poner un puesto de vigilancia en las rutas aquí en Junín, que teníamos definido el predio, que tenemos el presupuesto con los planos que nos pasó gendarmería de la obra que había que hacer y que nosotros estábamos dispuestos al municipio a solventar esa construcción para que se radicara acá y que gendarmería desde hace bastante tiempo está pidiendo autorización, la gendarmería regional, y que no obtienen esa autorización para radicarse en Junín. Por lo tanto, creo que no es una cuestión de cantidad de gendarmes. Además, nosotros pedíamos tener la presencia de 30 o 40 gendarmes en forma permanente en Junín, con lo cual nos ayudaba a lo que está pasando. Creo que la verdad no hay voluntad política para hacer esto, ¿no? Y respecto a los apoyos que has recibido en la jornada, ¿hubo algunos del Partido Justicialista o del Frente para la Victoria y en concreto de quién es el principal referente del Frente para la Victoria y a Gustavo Traverso en Junín? No, no, del Frente para la Victoria no se ha acercado absolutamente nadie, más. La verdad que cuando leo alguna nota que vi hoy en un concejal y demás, me preocupa y me asusta más. No, no he recibido ninguno. Sí de parte de Julio Néstorza, que siempre está cercano. También de José María Banfi, también me parece que hay que destacarlo y les agradezco profundamente porque me parece que lo que ha pasado en Junín no es un problema solo del Intendente, digamos, es un problema de toda la comunidad y parar la violencia es un problema para todos los dirigentes, no solamente para el Intendente. ¿Va a haber cambios en la cúpula policial a partir de las críticas que hay, los cuestionamientos? Yo creo que en primer lugar no soy yo el quien debe determinar los cambios. Me parece que es una facultad y atribución del Ministro de Seguridad y debe ser el quien los haga y quien haga las evaluaciones y que tenga los elementos para hacer estos, si es posible, estos cambios o no. Yo creo que, por supuesto, siempre hay que repasar las cosas que han pasado y todo lo demás. Pero la verdad es que las situaciones que critican los vecinos respecto de la policía, que es los patrulleros no se mueven, están durmiendo, tomando mate, mirando para otro lado, son situaciones que se vienen repitiendo desde hace muchos años, no son de ahora. Lo que sucede es que antes tal vez teníamos una situación menos crítica, entonces por ahí pasaba. Pero han ido cambiando los comisarios y no hemos logrado revertir eso. Me parece que tenemos un problema estructural mucho más profundo en la policía, que puede que con un jefe u otro funcione un poco más o un poco menos, pero la verdad es que no creo que las cuestiones de fondo se puedan cambiar por el cambio de algún jefe local de policía. ¿Y a qué atribuís esta ola de asaltos cada vez más violentos, con uso de armas de fuego, los cuales son hechos muy peligrosos, sobre todo para las víctimas? Sí, también hay aumento de hurtos, que no son dañinos, pero también hay aumento. Yo creo que hay una situación socioeconómica mucho más compleja. También la situación de que muchos son delitos reiterados por los mismos autores y que al no estar detenido aumenta la cantidad. Cuando uno ve que varios de estos que tenemos identificados como los autores están en la cárcel durante tres, cuatro meses, un año, depende de lo que dispongan los jueces, bajan los niveles de delito. Cuando están afuera aumentan los niveles de delito. Esto es así. Lo que sí es preocupante es que ha aumentado el nivel de agresividad del delito. Y eso, bueno, yo no sé cuál es la cuestión de fondo. Entiendo que tiene que ver con cuestiones sociales que vienen desde hace 20 años, tal vez. La pérdida de valores. El aumento del narcotráfico es una cosa que también indudablemente nos genera preocupación. Y esto es un tema que hay que marcarlo en todos los ámbitos, desde el ámbito nacional, provincial, también local. Y creo que esas cosas son las que llevan a que se pierdan de muchos parámetros de cómo se actuaba antes y cómo se actuaba hoy. Con respecto al centro de monitoreo, que su río ha sido devastado. Destruido. ¿Qué va a pasar ahora con esto que era un punto neurálgico? Estamos mañana poniéndolo en marcha nuevamente. Estamos comprando las computadoras mañana mismo. Ya hay, de todas maneras, ya se han levantado, no están funcionando en el centro de monitoreo, pero en otra dependencia municipal, ya se han levantado alrededor de 10 o 12 cámaras con monitores y con LCD. Ya hay parte de la ciudad que está siendo monitoreada nuevamente y mañana a la mañana vamos a terminar de concluir de recuperar todas las cámaras y ponerlas todas en funcionamiento. Sí vamos a tener una demora en reponer las cámaras de seguridad que destruyeron el área céntrica, porque obviamente eso no se puede comprar de un día para otro, pero entendemos que los próximos 10 días las vamos a tener aquí y vamos a seguir trabajando y recuperándolo. Pero quiero darle a la gente la tranquilidad que las cámaras ya se están empezando a monitorear y que mañana van a estar la totalidad recuperadas. ¿Se han destruido muchas cámaras en el área céntrica? Entiendo que tres o cuatro. Ajá, correcto. Con respecto a las filmaciones del momento de los incidentes en el centro, bueno, se corrió la versión de que debido a los destrozos provocados en el centro de monitoreo y a quemas de computadoras y cables en la sede central de la municipalidad, se perdió parte de los datos de los momentos de los hechos. No, tenemos hasta... Se perdieron datos de las cámaras que tenemos dentro del municipio monitoreadas dentro del municipio, pero eso son alrededor de seis cámaras y a las diez y media de la noche se interrumpió la grabación de esas cosas. Lo que tiene que ver con el centro de monitoreo funcionaron correctamente hasta la una y media de la mañana, por lo tanto tenemos monitoreado casi la totalidad de los incidentes que sucedieron hasta esa hora. En algún portal local de internet, por allí, entre estas bolas de rumores que se sucedieron en las últimas horas, también se habló de algún cambio de gabinete o renuncia de gabinete municipal. Estas son solamente versiones. Sí, versiones, son versiones. Y no le voy a dar ninguna trascendencia. La verdad que en el momento de dolor que tenemos por la muerte de Karen, de los familiares de Karen que merecen respeto profundo, en el momento de destrucción de patrimonio municipal como la biblioteca que no tiene valor, cómo recuperarlo. La verdad, hay muchas cosas que no tienen valor económico. Pensar en el cambio de algún funcionario me parece que es una cosa menor y que tiene que ver solamente con aquellos que solo ven la vida a través de la operación política, pésima operación política de cuarta y de dirigentes de cuarta. Porque la verdad, si tuviéramos dirigentes nobles y con calidad, estarían todos pensando en ver cómo tenemos la paz, cómo se detiene, cómo hacemos para que se detenga o cómo trabajamos y acompañamos a la familia de Karen para que se detenga el segundo sospechoso y dejarse de embromar con estas cuestiones que la verdad poco importan hoy. ¿Cuántos? Se ha observado una fuerte presencia policial entre esas horas provenientes de distintos puntos de la provincia. ¿Cuántos efectivos se han movilizado? Hay más de 300 efectivos movilizados que van a permanecer en Junín. ¿Qué tiempo permanecerán? Todo el que sea necesario. Días, semanas, lo que sea necesario. ¿El jefe de la policía de la provincia ha estado o estará en Junín? Está en Junín desde ayer y lo mismo que el subsecretario de Seguridad, Emiliano Valoi, el subsecretario operativo de la policía, está aquí también desde ayer y va a permanecer en Junín. Correcto. ¿Podría llegar a desembarcar, por ejemplo, Casal o algún otro... Sí, estamos esperando novedades de alguna presencia importante. Correcto. ¿Vas a hacer algún pedido a la provincia por el tema de la policía, de la seguridad? Por supuesto que estamos... Venimos hablando con Casal desde ayer y con el propio gobernador varias oportunidades y venimos viendo las cosas que se pueden mejorar y trabajar, trabajaremos, por supuesto. Como lo hicimos desde hace varios meses. Digo, no porque ahora sucede esto, vamos a hacerlo. Nos han acompañado a la reunión con el ministro Casal en diciembre varios miembros del foro de distintas entidades y por lo tanto no es que yo digo que dijimos tal cosa. Tenemos los testigos y los propios miembros del foro fueron los que le pidieron al ministro numerosas acciones. Por lo tanto, vamos a sostener las cosas que venimos pidiendo. Fundamentalmente lo que queremos es recuperar y tener más cantidad de gente. ¿Considerás que hubo una especie de quiebre tal vez en un antes y un después de estos episodios en Junín? No tengas ninguna duda. Va a ser así de la misma forma que hemos sufrido hitos dolorosos que producieron quiebres en el concepto de la sociedad como fue el cierre de los ferrocarriles en el año 91, como fue el quiebre del puente de la ruta 7 que nos marginó con las inundaciones en el año 2001 también. Hoy no me caben dudas que esto va a producir un quiebre y que seguramente nos va a hacer ser mucho más prudentes alguno, más democráticos. También cuando hay ilícitos ir a la Fiscalía a hacer las declaraciones y dar testimonio como corresponde. Ayer hemos podido resolver un crimen violento en menos de 24 horas por la cantidad importante de testigos que han declarado. Si eso sucediera en todos los crímenes que hemos sufrido seguramente tendríamos situaciones mucho más rápidas. A pesar de que debo destacar que en los últimos años siempre ha habido detenidos, juzgados y sentenciados por los crímenes que se han cometido. Hasta el día de hoy tenemos dos sin esclarecer, uno el de Solís y el otro el de Colo que esperemos todavía, yo tengo la esperanza que se pueda resolver aún. Mario, ¿qué mensaje le das a la gente de Junín, al ciudadano común que hoy andando por la calle prácticamente sin dormir estamos solosamente observa que hay mucho temor, preocupación. Ayer hubo una ciudad prácticamente dominada por el temor y el miedo y un poco la gente necesita en este momento una baluarte, una palabra de quien es su jefe. Fue así, la verdad tuvimos una ciudad sin control durante 4 o 5 horas. Por eso la presencia hoy de muchísimos más agentes policiales creo que hoy tenemos un dominio de la calle absolutamente distinto por parte de la policía que va a dar respuesta. Yo lo que les pido es que no se sumen a la violencia. A veces con buenos fines y que de buena fe la gente se suma a protestar y a reclamar por hechos naturales que lo hagan y con todo el derecho de hacerlo, no quiero que esto se malinterprete, todo el derecho de hacerlo, de reclamar por las víctimas, por el dolor de sus familiares, de sus amigos, eso es absolutamente válido, pero en estos momentos hay que tratar de no ser útiles a los que pretenden detrás de ese reclamo natural, genuino y válido colgarse para cometer revuelos, hacer cometer delitos como los que hemos sufrido ayer, intentar generar caos, inestabilidad política, social. así que lo que le pido es que se manifiesten en paz, que tengan mucha tranquilidad, que permanezcan en su casa mayoritariamente hasta por lo menos mañana pasado que podamos encontrar de nuevo la recuperación de la tranquilidad, que podamos volver a ser la ciudad normal, que posible siempre. Una pregunta de orden administrativo, digamos, hoy la municipalidad no brindó su atención, estos días seguramente no... No, mañana vamos a estar reclutando prácticamente todos los servicios nuevamente, mañana se está en condiciones de que funcione la tesorería, quiero también decirles un orden menor, pero para muchos vecinos seguramente es de importancia, hoy vencían el pago de tasas, el pago de tasas va a ser por rogado el primer pago para que no haya vencimiento y si no alcanzamos a hacerlo desde el punto de vista tecnológico en el próximo mes se le va a ser descontado lo que se le cobre de más. Mañana vamos a estar trabajando en Rivadavia 80, allí va a estar abierta la atención al público a pleno, va a estar trabajando licencia de conducir, va a estar trabajando los juzgados, el fiscal social, todas las dependencias municipales van a estar trabajando sin ningún incumplimiento. Hoy trabajaron todas las que tenían que ver con las cuestiones de la calle, no se paró en ningún momento y mañana vamos a seguir en ese mismo sentido. no hay que parar, no hay razón para parar, tenemos que trabajar. Solamente vamos a tener algunas dificultades desde el punto de vista del funcionamiento administrativo en el edificio histórico, digamos, porque está la Secretaría de Gobierno dañada, mi despacho destruido, hay varios lugares que han sido el archivo, que ha sido dañado, no sabemos muy bien cómo quedó la estructura porque se entró fuego desde abajo hacia la planta alta y tenemos temor, por lo menos hasta que no podamos chequear correctamente que esté seguro el edificio, el Consejo Liberante va a estar impedido de trabajar y va a estar impedido de trabajar en el área legal y técnica probablemente. Estamos en el año trabajando, mañana veremos, pero la voluntad nuestra es trabajar como todos los días porque lo que queremos es dar la respuesta a la gente como todos los días y que puedan hacer todos los trámites desde el más simple, hasta el más complejo, con tranquilidad. Desde el Consejo Liberante se han mantenido contactos con vos, digamos, mencionaste a José María Banfi, ¿no? Sí. Conmigo solamente José María Banfi. Está. Y, bueno, probablemente que los concejales del radicalismo también. Los concejales del radicalismo han estado todos en las autoridades, por supuesto, en el cuerpo y todo lo demás. Pero entiendo que con ellos no ha habido tampoco mi llamada del resto de los señores concejales. Correcto. Bueno, muchas gracias.